Necesitamos otro cofactor, el magnesio. No olvidemos que en nuestro organismo, el proceso metabólico usa más de 400 enzimas, este cofactor. Y sobre todo, vemos acá en esta reacción, esta enzima, acirco enzima sintasa, que está usando ATP. Entonces, no olvidemos, en todas aquellas reacciones donde participa el ATP y es catalizado por una enzima, el cofactor siempre va a estar ahí, el magnesio. Entonces, por eso que esta molécula en la actualidad está muy de boga, especialmente en los viejitos, se debe adicionar a la vierga este cofactor. Y esta reacción es altamente energética, usa bastante ATP. Si nos fijamos aquí, ATP está saliendo como AMP. Entonces, eso quiere decir que esta reacción está consumiendo dos moléculas de ATP. Por eso, la vía de la gluconeogenesis necesita bastante energía para esa biosíntesis de la glucosa. Y el proceso este, a través de la enzima acirco enzima sintasa, que ha generado propionilco enzima. Luego, esta molécula se transforma en demetilmalonilco enzima a través de una carboxilasa. ¿Cómo se llama la enzima? Agregamos al sustrato la palabra carboxilasa, propionilco enzima a carboxilasa. Las carboxilasas, ¿qué hacen? Carboxilan y usan como sustrato el dióxido de carbono. Y toda reacción que necesita carboxilas, pues usa también a la biotina. En este caso, ¿qué vitamina es? La B8 o llamada B7, ¿no es cierto? Y usa también ATP y utiliza agua. Luego, una gas emasa transforma esta forma de demetilmalonil en l-metilmalonil o enzima. Y una mutasa lo que va a hacer es hacer que esta parte del carbono mute a este otro, generando entonces de esa manera la molécula succinilco enzima A. Y esta mutasa usa como enzima la vitamina B12. ¿Qué es importante de esto? Simplemente, la parte importante es saber que propionato, cuando tiene que hacer gluconeogénesis, tiene que ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y cómo ingresa? Como succinilco enzima. Esta es la parte importante. Otra cosa, otro aspecto importante acá es que estas reacciones utilizan vitaminas. ¿Qué vitaminas se usa? En la primera B5, en la segunda biotina y en la cuarta reacción, la vitamina B12. Por eso las vitaminas son importantes en el organismo. Y otro aspecto a considerar es que también usamos el magnesio como cofactor y usa aquí dos ATPs y en esta otra reacción un ATP. Fíjense, para transformar propionato en succinilco enzima. Entonces, cuando estamos en un estado de ayuno, no tenemos mucha glucosa. Necesitamos que nuestro organismo ahorre esa glucosa. ¿Y cómo lo hace? Degradando a nivel del tejido adiposo los triglicéridos. Y estos que van a producir ácidos grasos y también generan el glicerol. Ya hemos explicado cómo el glicerol entra a la vía glucolítica, se transforma en hidroxiacetona fosfato y produce glucosa. Pero la parte del ácido graso no va a ir a producir glucosa. Dice acá, no puede sintetizar glucosa. ¿A partir de qué cuerpo? A partir de ácidos grasos. Esto sabemos muy bien que se van a transformar en esta molécula central del metabolismo que es acetilcoenzima. ¿A través de qué proceso? La beta-oxidación. ¿Y qué es lo que hace esta? Se condensa con glucosal acetato, entra a producir citrato. ¿Y a qué ciclo está entrando? Al ciclo del ácido cítrico. ¿Cuál es su función? Generar energía. Pero no así glucosa. No hace gluconeogénesis. ¿Ya? Importante. Entra entonces esa molécula descarboxilarse, producir dióxido de carbono, NADFAD. Esas coenzimas trasladan a la cadena respiratoria esos electrones y ese proceso termina en fosforilación oxidativa generando ATP. Entonces los ácidos grasos en estado de ayuno, ¿a qué? Entran al ciclo de Krebs a generar netamente energía para el organismo. ¿En el lugar de quién? En el lugar de glucosa. Hasta acá hemos terminado lo que es el capítulo de gluconeogénesis, pero no solamente las reacciones. Ahora vamos a ver cómo se regula este proceso. Si recuerdan, en la vía de la glucólisis hay tres reacciones irreversibles. La que cataliza la transformación de piruvato, o perdón, fosfonol piruvato en piruvato, esta es irreversible, catalizada por la piruvato sinasa. Entonces, esto necesitamos hacer a través de otro proceso y es mediante dos enzimas, fosfonol piruvato carboxicinasa y piruvato carboxilasa. Por tanto, estas dos enzimas son las que regulan en esta etapa la vía inversa, es decir, la transformación de piruvato en fosfonol piruvato. Estamos en fosfonol piruvato, ahora esta vía hace la vía inversa de la glucólisis. Reacciones produce 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1-3-bifosfoglicerato y eso se transforma en gliceraldehido-3-fosfato. Gliceraldehido-3-fosfato va a isomerizar a dihidroxiacetona fosfato. Estas dos moléculas se condensan por la aldolasa y ¿qué producen? 2-A-1-6-bifosfato. Nuevamente, si voy a la vía glucolítica, la reacción catalizada de fructosa 6-fosfato a fructosa 1-6-bifosfato es a través de la fosfofructosinasa 1. ¿Qué tipo de reacción? Irreversible. Por tanto, necesito acá otra enzima en la gluconeogénesis y la enzima es la fructosa 1-6-bifosfatasa. Si seguimos la ruta, fructosa 6-fosfato se transforma por la isomerasa en glucosa 6-fosfato y esta no puede revertir por la glucosinasa o la exosinasa en el músculo. ¿Qué tiene que hacer? Usar otra enzima. Y esta actúa en el retículo endoplasmático. ¿Cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué está haciendo? Desfosforilando el fosfato del carbono 6 y produciendo glucosa. Es así que esta vía, estamos haciendo un pequeño repasito, ha sintetizado glucosa a partir de glicerol, a partir de propionato, a partir de lactato, a partir de aminoácidos gluconeogénicos y a partir de glicerol. Entonces, esta regulación de esta vía generan estas tres enzimas. ¿Cuáles son? Glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1-6-bifosfatasa y en esta reacción son dos enzimas. La fosfenolpirubatocarboxicinasa y la pirubatocarboxilasa. ¿Cómo se regula? Primero, a través de la disponibilidad de sustratos. Si hago mucho ejercicio, eso genera hipoxia, ¿verdad? Entonces, la glucólisis anerobias se activa y el producto de eso va a ser el lactato, ¿no es cierto? Si vamos que el músculo está catabolizando glucosa por la vía glucolítica, haciendo esto, su producto en la anerobiosis, ¿qué va a ser? Entonces, si aumenta el lactato, esta vía se tiene que activar porque es la forma de hacer que ese lactato se metabolice. Lo mismo, en los estados de ayuno hemos dicho, degradamos triglicéridos, eso que libera el glicerol. Y, por tanto, necesitamos, en este caso, hacer que ese glicerol sea transformado en glucosa. O también puede entrar a generar energía. Pero acá estamos hablando del proceso de formación de glucosa a través de esa vía gluconeogénica, ¿ya? Y los aminoácidos que generan, en algunos casos generan piruvato, en otros van a generar intermediarios del ciclo de Krebs y eso que va a ir a hacer a través de esta vía, la síntesis de glucosa. ¿Cómo funcionan estas enzimas? Por efectos alostéricos. ¿Qué quiere decir eso? Ya hemos explicado el cambio de forma de la enzima. Puede estar en estado tenso o en estado relajado. Eso es alosterismo. Una enzima alostérica tiene esas dos conformaciones. Tensa no permite que el sustrato ingrese a su sitio activo y relajada, pues va a permitir que el sustrato ingrese, por tanto, va a estar activa. No nos olvidemos. Es activa la enzima en el estado relajado. ¿Y en qué estado es inactiva? En el estado tenso, ¿ya? Entonces, hay moléculas que en este caso van a jugar un rol haciendo eso. Esta enzima, por ejemplo, a través de la AMP, se une la AMP y esta enzima se transforma en el estado tenso. Bueno, pregunto, si es así, ¿esta vía está activa o está inactiva? La gluconeogénesis. ¿Aló? ¿Inactiva, doctora? Inactiva. Este AMP va a ir a actuar también sobre esta otra vía, la glucólisis. Se une. Y esta enzima está relajada. Entonces, esta enzima, ¿cómo está? Activa. Si analizamos ese fenómeno, ¿qué es lo que está pasando con la glucólisis? ¿Se activa o inactiva por esta biomolécula alostérica? ¿Por la ofructotocinasa? Sí. ¿Estaría inactiva? No. ¿Estaría activa? Activa. Se activa la degradación. ¿Y si esto está activo, esto cómo está? Inactivo. Vemos ahí la explicación. Ya, entonces, si una vía está activa, la glucólisis activa, ¿cómo está la gluconeogénesis? Inactiva. Inactiva. Al revés. Vamos a ver con el ATP. Se une el ATP. ¿Qué me está diciendo? Que en mi organismo, alta concentración de ATP, hay mucha energía. ¿Será que necesito degradar glucosa por la vía glucolítica y producir piruvató? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Inhibir. ¿Y cómo lo hace? Por un efecto alostérico. Entonces, acá, a través del ATP, vamos a borrar esto para que entiendan mejor. Entonces, ahora vamos a hablar del ATP. El ATP se va a unir a esta enzima y va a hacer un cambio conformacional. Ahora esta enzima va a estar relajada. También el ATP se une a esta otra enzima, de la vía de la gluconeogénesis. Y esta enzima está tensa. Pregunto, ¿cuál de las vías se activa? ¿La fructosa 1,6-bifosfatasa? No. No. ¿Está tensa? ¿Tensa es activa? Ah, no. Sería la fructosa. Entonces, ¿qué vía se está activando? La vía de la gluconeogénesis. Y, perdón, no, no, al revés he dicho. No, ATP, estoy con el ATP, ¿no? Sí, doctora. Entonces, chicos, no, 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 está mal esto. Está mal y nadie dice nada. Si el ATP se une. No, he dicho al revés. Si el ATP se une a esta enzima, esta enzima va a estar tensa. ¿Ya? Entonces, si está tensa, ¿cómo está? ¿Activa o inactiva? Inactiva, ¿sí? En cambio, aquí esta está relajada. Si está relajada, ¿cómo está? Activa. Y eso es lógico, ¿no? Si no tengo mucho ATP, ¿necesito degradar glucosa, producir piruvato y generar energía? No. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el ATP? Inactivando, ¿qué vía? La glucólisis. Glucólisis. ¿Y cómo va a estar la gluconeogenesis? Activada. ¿Está claro? Entonces, una vía está activa y la otra siempre está inactiva. Bueno. Si estoy en estado de ayuno prolongado, ¿cuál de las vías va a estar activa? Glucólisis. No, no, no. Pues, ayuno prolongado, no tengo glucosa. ¿Será que voy a degradar? ¿Voy a hacer glucólisis? No. Gluconeogenesis. ¿Qué tiene que hacer mi cuerpo? Fabricar glucosa porque no tengo. Entonces, ¿qué vía está activa? La gluconeogenesis. ¿Está claro? Sí. ¿Han entendido qué es regulación alostérica? ¿Cuál? Sí. Sí. El cambio de forma de la enzima. Tensa, inactiva y relajada, activa. Y eso quienes hacen efectores alostéricos. Y otra forma de regular es por fosforilación. Vamos a borrar la imagen para que comprendan. Pregunto, estoy en ayuno, chicos. ¿Qué hormona liberó para aumentar los niveles de glucosa? ¿Ah? ¿Qué hormona se libera por el páncreas en ayuno? ¿Glucagón? 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 Muy bien. ¿Glucagón? ¿Ya? Entonces. Aquí, el estado de ayuno, quería puntero, quería plumita. ¿Qué está produciendo? ¿Glucagón, verdad? ¿Se une a su receptor? ¿A qué proteína activa? ¿GS? ¿GS a qué enzima activa? Adenilato, ciclasa. Esa enzima en que transforma el ATP en AMP cíclico, ¿verdad? ¿Qué es el AMP cíclico? ¿Segundo? Mensaje. Mensaje. Y este se va, luego va a activar a una proteína quinaza A. Quinaza, ¿qué hace? Fosforila. ¿Qué va a ir a hacer? Fosforilar esta proteína. Fosforila esto. Fosforila esta otra enzima. Fosforila. A esta. Y fosforila a esta. ¿Qué está haciendo? Un efecto de modificación covalente. ¿Qué quiere decir? Que se une el fosfato covalentemente, fuertemente a esas enzimas. Eso es modificación covalente. Pregunto, esta enzima fosforilada, ¿estará activa o inactiva? La glucosa se hizo fatasa parte de la gluconeogénesis. ¿Está activa o inactiva? Fosforilada. Activa. Muy bien. ¿Por qué? Porque el glucagón que hace activa la gluconeogénesis. ¿Cómo está esta? Activa. Y también fosforila, la piruvatocinasa. Y estas enzimas de la glucólisis, ¿cómo estarían, chicos? Si fosforila, ¿estaría activa? Si esta vía se fosforila, está activa. Y si esta se fosforila, ¿cómo está? Inactiva. Inactiva. Y inactiva. Entonces, el glucagón inactiva la glucólisis. ¿Y si qué activa? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Ahora cambiamos de estado. Ya no estoy en estado de ayuno, sino de alimentación. Estoy consumiendo mucho carbohidrato. ¿Qué va a pasar? ¿Qué libero? ¿Ah? Insulina. Ay, no debería. Insulina. ¿Qué liberamos? Insulina. Insulina, ¿no es cierto? Me deja borrar bien. Ahora el efecto es de la insulina. ¿Por qué se está liberando la insulina, chicos? Porque hay mucha glucosa en la sangre. Se eleva la glucosa. Ya no estoy en estado de ayuno, entonces, ¿no es cierto? Estoy en estado de alimentación. Y esto hace que el páncreas libere insulina, ¿sí? La insulina, ¿qué va a activar la expresión genéticamente de una proteína? Que es la fosfatasa. Fosfatasa. La fosfatasa, ¿qué hace? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace esta enzima? Desfosforila. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Desfosforilando. 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 Y la glucosina está desfosforilando. Si están en este estado, estas enzimas, ¿la vía de la glucólisis está activa o inactiva? ¿Esto cómo está? Doctora, no se ve su pantalla. ¿No se ve mi pantalla? Sí, doctora, dejó de compartir. No, no se ve sus diapos. Ya, esperen un ratito. Ya vamos a volver a ver. Es un desastre esto. No he dejado de compartir. Fíjense para nada. No, no se nota nada, doctora. No me deja hacer nada, les cuento. Nada, no estoy compartiendo. No, no se nota nada, doctora. Ya, vamos a volver a entrar completamente, chicos. Qué pena. No sé qué pasa. Este paso no vamos a terminar nunca. Nada, no está. No, no se nota nada. Voy a tener que usar la computadora, pero no tengo el material de mi nieta. No sé qué está pasando con esto. A ver. Lamentablemente. Ahora va a dar. Claro, bien claro. Oye. 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 Ol Oye. Gracias. No sé si es mi compu o algo pasa que no da o es la señal. ¿Qué? ¿Qué dices? Doctora, está compartiendo normal, solo que no se ve sus diapositivas. Por eso, eso es lo raro. Ya he apagado todo. Ahorita estoy compartiendo, ¿no? ¿Verdad? No, doctora. Me he retirado. Es que el problema no solo soy yo, también son ustedes. A veces no tienen buena señal y dicen no se ve y no soy yo, ¿verdad? Sí, doctora. Es una pena las clases virtuales en esas condiciones que nosotros tenemos. Le pido, por favor, a su representante, no sé si está ahí, que me ayude a grabar, porque eso también me quita un poco la señal. Y bueno. Gracias. 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 No responde nada. Grabaremos nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Aló? ¿Alguien está grabando, chicos? ¿No? Creo que no, doctora. No responden al grupo. Vamos a tener que grabar nomás un repito, ¿ya? Bueno, entonces, continuando con nuestra clase, dijimos que ahora estamos en un estado de alimentación. Hemos secretado insulina, eso ha activado una fosfatasa y eso ha generado desfosforilación. Por tanto, ¿qué pasa con la vía glucolítica? ¿Cómo estaría? Activa. ¿Y cómo está la gluconeogénesis? Inactiva. Inactiva, ¿ya? Y es lógico, ¿no? Si la insulina se secreta cuando hay mucha glucosa, no necesito producir más glucosa. Más bien lo que necesito es degradar. ¿Y cómo hago? A través de esta vía glucolítica. ¿Qué está haciendo degradando la glucosa? ¿En qué cosa? En dos moléculas de pi y bubano. Ya eso es lo que pasa en un estado de alimentación. Y vemos entonces encima por encima. Hemos dicho que en este paso la que regula es la piruvatocarboxilasa y también regula la fosfonolpiruvatocarboxicinasa. Entonces, vamos a ver qué pasa con la fosfonolpiruvatocarboxicinasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Transforma el oxalacetato en fosfonolpiruvato, ¿ya? Y esa reacción se lleva a cabo en el citosol. Pero antes de esa, necesito transformar el piruvato en oxalacetato. ¿Y cuál es la enzima? La piruvatocarboxilasa. ¿Quién activa esta enzima? Esto. Se eleva la acetilcoenzima A, activa la piruvatocarboxilasa. Entonces, ¿mi cuerpo qué está yendo a hacer? Síntesis de qué cosa de glucosa, ¿ya? No olvidemos, incrementa acetilcoenzima A, eso inhibe a la piruvato deshidrogenasa, evita que piruvato se transforme en acetilcoenzima y esta molécula va a ir a hacer a partir de otros sustratos. Por ejemplo, aminoácidos. El piruvato ya no viene de esta vía de la glucólisis, sino viene de los aminoácidos. Y por tanto, no va a ir a producir acetilcoenzima, sino piruvato va a ir a producir fosfenolpiruvato y hacer gluconeogénesis. Y para eso, ¿en qué se tiene que transformar previamente? Y entrar al ciclo de Krebs en oxalacetato. Y la enzima es la piruvatocarboxilasa. ¿Quién activa esta? Esta molécula. ¿Cómo se llama? Acetilcoenzima. Pregunto, ¿qué efecto está haciendo esa molécula sobre la enzima? ¿Alostérico? ¿Qué hace esta enzima? Transforma en oxalacetato y en fosfenolpiruvato. Y ojo, ¿qué hormona estimula la expresión de esto? El glucagón y también el cortisol. Entonces, si es así, se incrementa esta enzima en su concentración porque estas dos hormonas a nivel genético están haciendo eso. ¿Qué es el proceso que es el proceso que sigue transformar oxalacetato en fosfenolpiruvato? Y esto, ¿qué está yendo a ser? Fosfenolpiruvato, la inversa de la glucólisis. ¿Qué proceso? Gluconeogénesis. Entonces, esta reacción, algo muy importante necesita GTP. ¿Dónde se produce GTP en el ciclo de Krebs? Muchas veces es pregunta de examen. El ciclo de Krebs a nivel de la reacción de succinylcoenzima succinato produce GTP. Y esta molécula es la que usa esta enzima en la gluconeogénesis. ¿Qué más necesita esta enzima? Magnesio. ¿Y qué está haciendo? Fijémonos, tiene uno, dos, tres, cuatro carbonos. Ahora ha pasado a una molécula fosforilada de tres carbonos. ¿Cómo se llama? Fosfenolpiruvato. Por tanto, ¿qué está pasando acá? Está habiendo una descarbosilación. Y además necesito GTP porque este GTP está yendo a generar este fosfato para fosforilado. En conclusión, el oxalacetato a través de la fosfenolpiruvato carboxicinasa. ¿En qué se transforma? En fosfenolpiruvato. ¿Quiénes activan a esa enzima? Todas esas que se producen cuando la glucosa está baja. ¿Por qué los corticoides? El cortisol es un corticoide. Los corticoides aumentan la glucosa. Cuando estamos en un tratamiento y nos inyectan dexametasona a betasona, nuestra glucosa sube. Y esta es la explicación. ¿Por qué? Porque estoy activando la gluconeogénesis. ¿Y eso qué está yendo a producir? Glucosa. Es decir, en mi organismo, ¿qué se está generando? Hipergluce. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Hace lo mismo el glucagón? Sí. Sí. ¿Hace lo mismo la adrenalina? Sí. ¿Cuándo se produce la adrenalina? Durante el estrés agudo. ¿Cuándo se produce el cortisol? Durante el estrés crónico. ¿El estrés produce hiperglucemia? Sí. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque estas hormonas lo que están haciendo es activar esta enzima de la gluconeogénesis. La insulina hace lo contrario. En realidad, y además de expresar estas hormonas que hacen, fosforilan. Y si esta está fosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿Ya? En cambio, la insulina, ¿qué va a hacer? Desfosforilar. Y si esta enzima está desfosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Si está desfosforilada, ¿quién ha hecho eso? La insulina. Ahora, ¿cómo está este proceso? Pues, inactiva. Y otra molécula que cambia el estado conformacional de esta enzima es el ADP. El ADP transforma esta enzima en un estado tenso. Y tenso, ¿cómo está esta enzima? ¿Activa o inactiva? Inactiva, ¿verdad? Entonces, insulina, ADP, ¿qué hacen? Inactivan la gluconeogénesis. Cortisol, glucagón, adrenalina, ¿qué hacen? Activan la gluconeogénesis. La alanina y la glutamina son sustratos gluconeogénicos. Si se eleva en su concentración, estimulan la gluconeogénesis. Tal vez aquí debería poner en positivo, ¿qué es lo que nos falta? Alanina, ¿qué más? Glutamina. Y glutamina, ¿ya? Entonces, ¿todo eso qué está haciendo? Activando la gluconeogénesis. Neogénesis. Vamos. La otra enzima, ¿cuál era? La fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Qué hace esta? Transforma la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Qué está haciendo? Desfosforilando el fosfato en el carbono 1, ¿ya? Y aquí tendría que, está habiendo liberación de fosfato. Se consume una molécula de agua y esta enzima usa cofactores. ¿Qué cofactores? Magnesio, usa zinc, usa cobalto. Entonces, necesita de esos metales para poder actuar la gluconeogénesis. Nuevamente, glucagón vía MP cíclico, ¿qué hace con esta enzima? Fosforila. Cortisol activa. Por tanto, se está activando, ¿qué vía? Gluconeo. ¿Producción de qué? De glucosa. El citrato se une a esta enzima y esta enzima está relajada. Se une el ATP, esta enzima está relajada. ¿Qué tipo de efectores alostéricos serían? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. Es decir, están activando, ¿qué cosa? La gluconeogénesis. Al contrario, se une AMP a esta enzima. Y esta enzima, ¿cómo estaría? ¿Activa o inactiva? Se une aquí el AMP. ¿En qué estado está esta enzima? Tensa. Y si está tensa, ¿cómo está? Inactiva. Inactiva. Ojo. Otra molécula. Fructosa 2,6-bifosfato. ¿De dónde viene? De la fructosa 6-fosfato a través de la fosfofructosinasa 2. Y si incrementa este sustrato, se une a esta enzima y en qué estado la transforma tenso. Y si está tensa, ¿cómo está? Inactiva. Es decir, en resumen, el AMP, la fructosa 2,6-bifosfato, hacen un cambio alostérico y hacen que esta enzima esté tensa. Y tensa está inactiva. En cambio, el citrato y el ATP, cuando se unen a esta enzima, ¿en qué estado la transforman? Relajado. Y si está relajado esta enzima, ¿cómo está? Activa. El glucagón, ¿qué hace con esta enzima? Fosforila. Y si esta enzima está fosforilada, ¿cómo está? Activa. Bueno. Simplemente, este paso para indicar que la enzima que activa la glucólisis, ¿cómo se llama? Fosforfructoquinasa, ¿sí? Si esta se activa por este sustrato, se une, esta enzima está relajada. Este sustrato se une a la fosforfructo, digo, fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿cómo está esta? Tensa. Entonces, ¿qué vía estaría activa en este caso, chicos? No, ¿qué vía? ¿La glucólisis o la gluconeogénesis? Glucólisis. Muy bien. Y está inactiva la gluconeogénesis, ¿sí? ¿De dónde viene este sustrato de esta reacción? Fructosa 6-fosfato se fosforila en fructosa 2,6-bifosfato. En la glucólisis, la reacción que hacía la fosforilación de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato era la fosforfructoquinasa 2. Ahora, ¿quién está actuando? La fosforfructoquinasa, perdón, fosforfructoquinasa 1 era en la glucólisis. En esta reacción es la fosforfructoquinasa 2. ¿Y cuál es la enzima que disminuye la concentración de esto? ¿Y si esto disminuye cómo está la glucólisis, activa o inactiva? ¿Y cómo está la gluconeogénesis? Activa, ¿no? Porque ¿qué está disminuyendo? Este sustrato. ¿Y quién disminuye este sustrato, esta enzima? Fructosa 2,6-bifosfato. Ha sido el profesor Yu que ha, Belgael, ha descubierto esta reacción. Y entonces, la enzima que produce esta molécula fructosa 2,6-bifosfato que es efector alostérico, es la fosforfructoquinasa 2. Y la que degrada esta es la fructosa 2,6-bifosfatasa. Entonces, ¿qué es lo que hace el glucagón vía AMP cíclico? Hace procesos de fosforilación. Vemos aquí la fosforfructoquinasa está fosforilada. ¿Cómo está? Inactiva. La fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿cómo está? Fosforilada. ¿Y fosforilada, cómo está? Activa, ¿no es cierto? La fosforfructoquinasa está fosforilada. ¿Y cómo está? Si está fosforilada, inactiva. Viendo esto, analizamos el glucagón haciendo esta reacción. ¿Está activando o inhibiendo la gluconeogénesis? Estaría activando la gluconeogénesis. Muy bien. Porque si esta enzima está inactiva, ¿qué está bajando? La producción de fructosa 2,6-bifosfato. Y se está activando esta enzima. ¿Qué está haciendo? Degradando esto. Y si está degradando, baja esto. Y si esto baja, no inhibe. Aquí encima, fructosa 1,6-bifosfatasa. Por tanto, ¿qué vía está activa? La gluconeogénesis. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, y en resumen, haciendo un resumen, los tres puntos de regulación son a través de la fructosa 2,6-bifosfatasa, la regulación a través de la glucosa 6-fosfatasa y el control a través de la fosfenol piruvato carboxicinasa y la piruvato carboxilasa. ¿Quiénes, en este caso, activan a esta enzima? ATP, acetilcoenzima. ¿Quién inhibe? ADP. Fosfonol piruvato carboxicinasa, ¿cómo se controla? Por fosforilación. Si el glucagón fosforila, esta enzima está activa y si está activa, se activa la gluconeogénesis. La insulina, ¿qué hace? Desfosforila. Si esta enzima está desfosforilada, se inactiva. Inactiva, por tanto, la insulina inactiva, la gluconeogénesis. Eso nos está diciendo este punto, ¿ya? Habla del control hormonal. Glucagón activa, insulina inactiva, por lo que hemos acabado de explicar. Y el ADP se une y hace un cambio conformacional al estado tenso. Y tenso, ¿cómo está esta enzima? Inactiva. Lo mismo acá. La fructosa 2,6-bifosfatasa se une citrato, se une ATP. ¿Qué está haciendo? Activando, alostéricamente. Es decir, ¿en qué estado transforman a la enzima? En el estado relajado. En cambio, la fructosa 2,6-bifosfato AMP, ¿en qué estado transforman la enzima? En estado tenso y tensa, está inactiva. También controlan las hormonas. El glucagón, ¿qué hace con esta enzima? Activa. En la insulina, ¿qué hace? Inhibe. La adrenalina, ¿qué hace con esta enzima? Activa. Ahora, ojo, otro punto, glucosa 6-bifosfatasa. ¿Qué es lo que controla esto? La glucosa 6-bifosfato. Si incrementa la glucosa 6-bifosfato, va a ir a activar a esta enzima y, por tanto, ¿en qué transforma la glucosa 6-bifosfato? En glucosa libre y, ¿qué estamos incrementando la concentración de glucosa? Es decir, ¿qué estamos activando? La gluconeogénesis. Bueno, vamos a hacer el resumen, entonces, de esa regulación hormonal, porque hemos hablado ya de los efectores alostéricos. Quienes controlan los niveles de glucosa, principalmente estas cuatro enzimas. La insulina, ¿en qué situaciones? ¿En qué situaciones la insulina? La hiperglucemia. Muy bien, hiperglucemia. Cuando aumenta la insulina, digo, la glucosa, cuando hay hiperglucemia, ¿en un estado de qué? Alimentación. ¿O en qué casos también? En diabetes, ¿no? Pero en diabetes es porque no hay, ¿qué cosa? Insulina. Ojo, ¿qué voy a secretar cuando estoy en hipoglicemia? ¿Qué hormonas? Glucagón. ¿Qué más? Glucocorticoides como el corticés. Glucagón, corticés, glucocorticoides. ¿Y qué también? Adres. Estas que hacen, estimulan que causa la gluconeogénesis para aumentar los niveles de qué de glu. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían las hormonas hiperglucemiantes? Glucagón, adrenalina y corticés. Muy bien. Muy bien. ¿Y la hormona hipoglicemiante? Insulina. Insulina. Y aquí lo que me importa en este capítulo de la insulina es esto que está en rojo. ¿Qué hace la insulina por todo lo que hemos explicado? En resumen. Ineñir la gluconeogénesis. Por tanto, disminuir de esa manera los niveles de glucosa que el cuerpo produce por formación de glucosa de nuevo, ya, nueva glucosa. Ojo, ya hemos visto qué hace desfosforil a la fosforfructoquinasa 2, a la fructosa 2,6-bifosfatasa. Y eso hace que se incremente la producción de qué? De fructosa 2,6-bifosfato. Y si es así, esto que está yendo a inhibir, y hemos visto a la fructosa 2,6-bifosfatasa, ya. Entonces, activa la glucólisis, otro punto importante de la insulina. Inhibe la gluconeogénesis, por lo que acabo de explicar. Y activa a la fosforfructoquinasa 2 y la fructosa 2,6-bifosfatasa, el incremento, por tanto. Y activa a la fosforfructoquinasa 1, activando la vía glucolíptica. E inhibe la actividad de la fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Esta es parte de qué vía? Gluconeogénesis. Por tanto, la insulina, en conclusión, está inhibiendo la gluconeogénesis y activando, ¿qué cosa? La glucólisis. Otros efectos genera aumento de la permeabilidad celular hacia la glucosa. No olvidemos que estimula los GLUT4. Y GLUT4, ¿dónde van a meter glucosa? A tejido adiposo y tejido muscular. ¿Qué también incrementa? Es una hormona anabólica. Entonces, activa la biosíntesis de muchas cosas. ¿De qué cosas? De glucógeno, es decir, de carbohidratos, de lípidos, de ácidos grasos triglicéridos y la síntesis de proteínas. Estimula la glucogénesis. ¿La síntesis de qué? De glucógeno. Aumenta la síntesis de triglicéridos, es decir, la lipogénesis. Al contrario, no es catabólica, es anabólica. Por tanto, ¿qué va a disminuir? Inhibe la lipólisis. Inhibe la degradación de proteínas. Más bien aumenta la síntesis de ácidos nucleicos, ADN, RNA. En resumen, es una hormona anabólica. Sintetiza todo. ¿Qué sintetiza? Glucógeno. Sintetiza ácidos grasos, sintetiza triglicéridos, sintetiza proteínas, sintetiza ácidos nucleicos. Eso hace la insulina. ¿Bueno? Y el glucagón, ¿qué hace el glucagón? ¿Activa o inhibe la gluconeogénesis? ¿Ah? ¿Activa la gluconeogénesis? Activa la gluconeogénesis. Disminuye la concentración de fructosa 2,6-bifosfato porque activa qué enzima a la fructosa 2,6-bifosfatasa. Vía AMP cíclico que activa la proteína quinaza A y eso que va a ir a hacer fosforiladas las enzimas de la gluconeogénesis y fosforiladas como están activas. Por tanto, en conclusión, se activa la gluconeogénesis. ¿Qué se inhibe con el glucagón? La glucolisis. Se inhibe la glucogenogénesis. ¿Y qué se estimula? La glucogenolisis. Y también activa la lipasa sensible a hormona y, por tanto, ¿qué está activando? La lipólisis. Es decir, estoy hablando de lisis, 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 lipólisis, glucogenolisis y, por tanto, estoy hablando de una actividad catabólica. ¿Está claro? El glucagón, entonces, es una hormona de qué tipo? Catabólica. ¿Cuándo secreta adrenalina? Cuando estoy en estrés agudo. Ya viene un perro, me quiere morder. Inmediatamente, ¿qué secretamos? Adrenalina. Y por eso el perro se vuelve loco porque al sentirme adrenalina empieza a enojarse, molestarse. Porque es la hormona del estrés agudo de la lucha y de la huida, ¿no? Entonces, ¿qué efectos hace la adrenalina? Sobre todo, actúa a nivel de músculo, igual que quién, igual que el glucagón. ¿Por qué glucagón no tiene receptores a nivel muscular? Entonces, en lugar de glucagón en el músculo, ¿quién actúa? La adrenalina y hace lo mismo que el glucagón. ¿Qué hace? Estimula la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque moviliza triglicéridos del tejido adiposo, activa la lipasa sensible a la hormona. Si es así, ¿qué es lo que está generando esto en este caso? Lo que hace es, pues, hacer de que entonces la adrenalina estimule la gluconeogénesis a través de la liberación de glicerol del tejido adiposo. Porque al degradar triglicéridos, ¿qué se libera? Glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿qué van a ir a hacer? Generar energía en el lugar de glucosa. Y el glicerol va a ser gluconeogénesis, producción de glucosa. ¿Ya? Entonces, la adrenalina estimula la glucogenólisis. ¿Degradación de qué sería la glucogenólisis, chicos? De glucógeno. De glucógeno. Al contrario, sí, la glucogenólisis está activa. ¿La síntesis cómo está? Inactiva. El cortisol es la hormona del estrés crónico. ¿Cuándo yo estimulo? Cuando tengo un estrés crónico más largo. Y esto, ¿qué estimula? Hemos dicho, la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque genera sustratos gluconeogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que degrada proteínas. ¿A través de qué? La inducción de las transaminazas. ¿De quiénes estoy hablando? La AST, aspartato aminotransferasa. O la alanino aminotransferasa. Entonces, estas transaminazas, ¿qué están generando? A partir de la alanina piruvato. A partir de glutamato, alfaceto, glutarato. A partir de aspartato, oxalacetato. ¿Y qué son esas moléculas? Sustratos gluconeogénicos. En el caso de glutamato, alfaceto, glutarato es intermediario del ciclo de Krebs. De aspartato, oxalacetato es intermediario del ciclo de Krebs. ¿Y eso qué va a ir a hacer? Glucosa. Eso hace el cortisol. Ya, genéticamente, ¿qué está haciendo a nivel de genes? Estimulando la expresión de estas enzimas, las transaminazas. ¿Y qué hacen estas? Como su nombre dice, aminotransferasas, transaminan. Es decir, transfieren los grupos amino. De la alanina, ¿y en qué transforma piruvato? Y piruvato va a ir a ser gluconeogénesis. Del aspartato, ¿qué va a producir oxalacetato? Y el oxalacetato hace gluconeogénesis. Del glutamato, ¿qué produce? Alfacetoglutarato. Y esto hace gluconeogénesis. ¿Está claro? Entonces, las transaminazas, cuando se incrementan, ¿por qué se incrementan? Porque el cortisol, genéticamente, las está induciendo su expresión. ¿Ya? En resumen, entonces, el glucagón, ¿en qué situaciones secretamos, hemos dicho? Hipoglicemia. Hipoglicemia en ayuno, ¿verdad? ¿Qué hace esto sobre el tejido adiposo? ¿Qué está estimulando, chicos? ¿Ah? Hipoglicemia. Muy bien. Vía MP cíclico, ¿a qué hormona activa? La lipasa sensible a hormona. Lipasa, ¿qué hace? Degrada triglicéridos. Entonces, ¿qué está liberando? Ácidos grasos. Cargados, ¿con quién salen? Albúmina, porque solos no pueden ser transportados por la circulación. ¿Dónde se dirigen? Al hígado. ¿Y qué hacen los ácidos grasos? ¿Beta oxidación? Y si hay beta oxidación, ¿qué está produciendo? Acetil, con enzima. Entra al ciclo de crepsis a generar energía, pero también eso que produce cuerpos cetónicos. Es por eso que en ayuno más prolongado hay cetoacidosis y esto que está generando acidosis metabólica. ¿Qué hace? El glicerol va al hígado a hacer que causa gluconeogénesis, que está produciendo glucosa. ¿Qué genera en el músculo el glucagón? Proteólisis. ¿Qué libera aminoácidos? Alanina, glutamina. Y cuando incrementaban estos aminoácidos, ¿qué hacían gluconeogénesis? ¿Qué están produciendo? Glucosa. ¿Está claro cuál es la acción del glucagón? Bueno, ahora hemos acabado hasta acá el capítulo de gluconeogénesis. Pregunto, ¿qué hora es? ¿Tienen hora? ¿Qué hora tienen? 7.42, doctora. Ya. Vamos a tratar de avanzar en esta otra parte. Las fuentes de glucosa sanguínea. ¿De dónde viene la glucosa principalmente, chicos? Para generar energía y que mi organismo funcione. Haga contracción muscular, neurotransmisión, las bombitas de sodio, potasio, ATP, asa, funcionen porque necesitan ATP. Necesito generar esa energía. ¿De dónde viene? De la glucosa. ¿Y la glucosa de dónde viene principalmente? De la dieta o la alimentación. De la dieta. Esa es la primera fuente. ¿La segunda fuente de dónde sería? La glucólisis. No. Glucólisis degrada. ¿Acaso genera glucosa? De la glucolagénesis. Esa es la tercera. Primero viene de dónde? De la glucógenólisis. ¿Degradación de quién? Del glucógeno. Se agotan mis reservas de glucógeno. Recién hago este proceso que acabamos de explicar, que es gluconeogénesis. ¿Está claro? Entonces, la glucosa entra a través de los alimentos. ¿Qué alimentos tienen glucosa? Principalmente los homopolisacáridos. ¿De quiénes estoy hablando? Del almidón. Del glucógeno. También tienen los disacáridos. Entonces, estoy hablando de la sacarosa, de la lactosa, de la maltosa. Y en las frutas también tenemos. Y tenemos no solamente la glucosa en las frutas, la fructosa como sacarosa y como fructosa libre. Y tenemos en la leche la galactosa. Entonces, no olvidemos en la digestión, las enzimas, la milasa. Era pregunta de examen, ¿no? Estaba la milasa. ¿Cómo van a pensar? Y ayer me decía uno de mis alumnos, y yo digo hidracional porque yo les enseño muy bien eso. La milasa degrada, pues, carbohidratos, no degrada proteínas, ¿verdad? Semejante error decir que la milasa degrada proteínas. No. ¿Qué degrada? Carbohidratos. Tenemos en la saliva y el páncreas. Entonces, esa enzima está haciendo la digestión de los almidones y el glucógeno. Y que genera a monosacáridos. Y los monosacáridos tienen que ser transportados. ¿Cómo? A través del sistema porta, a través de transportadores de glucosa. Transporte secundario, glucosa con sodio, los SGLT. Hay tres tipos. Funcionan en el intestino y funcionan en el, en este caso, en el riñón. Bueno, ojo, también tenemos a nivel intestinal glutinco que transporta fructosa y glucosa y galactosa. ¿Cómo entran a través de los SGLT? Juntamente con el sodio. Sodio, glucosa, transportador. Y necesito meter a la circulación porta a través de qué? Glut2. ¿Y glut2 qué mete? Todo. Mete glucosa, mete galactosa, mete fructosa. Estamos en la circulación porta. Ahora, ¿esto dónde lleva? Al hígado. Y, pues, el hígado va a ser después el encargado de almacenar en forma de glucógeno, exportar glucosa a los tejidos, al cerebro, a los eritrocitos, a las gónadas, principalmente tejidos glucodependientes. Lleva al músculo y músculo, ¿qué hace? Almacena. ¿En forma de qué? De glucógeno. Porque cuando yo estoy en ayuno, voy a necesitar esa molécula de almacenamiento, usar y hacer este proceso de glucogenólisis y liberar qué cosa la glucosa en situaciones de ayuno. No tengo ya glucógeno. ¿Qué hace mi cuerpo? Sintetiza a través de este proceso de gluconeogénesis. Entonces, en conclusión, hay tres fuentes de glucosa en el cuerpo. De la dieta, de la degradación de glucógeno y de la síntesis de nuevo, que es la gluconeone. Es decir, cuando hablo de gluconeogénesis, ¿quiénes están generando eso? Lactato, alanina, glicerol, principalmente. El propio nato está ahí y los aminoácidos gluconeogénicos. ¿Cómo se regula? Ya hemos explicado. A través de la regulación de estas vías. ¿Por qué necesito regular la concentración de glucosa? Porque hemos dicho que es el principal carbohidrato que genera energía en nuestro organismo. Esa energía principalmente para los tejidos glucodependientes. En este caso, ¿cuáles son esos glucodependientes? El eritrocito. Pregunto, ¿por qué el eritrocito solo depende de glucosa, chicos? Única fuente en algunos tejidos. Por ejemplo, los eritrocitos. ¿Por qué solo dependen de glucosa? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué? No tiene mitocondria. No van a usar la energía del ciclo de Krebs. No van a hacer cadena respiratoria. No van a hacer fosforilación oxidativa. Entonces, la única fuente de energía es a través de fosforilación a nivel de sustrato. Y lo mismo, hay otros, la retina, el epitelio germinativo, que son netamente glucodependientes. El mismo músculo en ejercicio muy intenso se hace glucodependiente. Va a depender únicamente de glucosa. Pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué el músculo en ejercicio muy intenso se hace glucodependiente? ¿Nadie responde? ¿A ver el bis? Porque en ejercicio intenso baja el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs, no hay cadena respiratoria. Entonces, directamente, ¿de qué depende? De la glucólisis y qué energía va a utilizar a partir de la glucosa. ¿Está claro? Bueno, también la glucosa forma parte de las membranas, ¿no? También la glucosa forma parte del glucógeno de esa molécula de reserva. Entonces, necesitamos, sobre todo para el sistema nervioso, que esta glucosa esté en concentraciones adecuadas. Porque una hipoglicemia nos puede llamar a la muerte. Si mi glucosa baja y está a menos de 45, 40, 35 ya nos creeríamos en el otro mundo, ¿no es cierto? Especialmente en adultos. En niños, eso tolera un poco más la concentración baja. Entonces, ¿en qué límites debe estar? Ya hemos explicado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que este límite debe ser de 65 a 95 en la actualidad. equivalente a milimoles, porque también se puede expresar en estas unidades, 4, 5, igual que 65 miligramos por decilitro. Y 5, 5 nanomoles equivalente a 95. Normalmente estamos en esos rangos cuando tenemos ayunos, ¿no? Durante la noche, yo duermo a las 7 de la noche y me levanto a las 7 de la mañana. ¿Cuántas horas estoy durmiendo? 10 horas. O 12, inclusive en este caso, de 7 a 7, 12. Por tanto, ahí mi organismo está usando el glucógeno, pero no es suficiente. Y va a ir especialmente si nosotros no cenamos, pues no vamos a tener muchas reservas de glucógeno. ¿Y qué es lo que necesitamos? Producir glucosa para mantener esos niveles en esos rangos. ¿Qué es lo que va a activar? La gluconeogénesis, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estoy en un estado de ayuno y de alimentación? Mi glucosa va a subir enormemente al cabo de una hora. Y al cabo de dos horas, va a volver a bajar. ¿A cuánto? A 140 miligramos, por decir. Es decir, ¿qué estoy secretando? La insulina. ¿Y la insulina qué está haciendo? Bajando esos niveles de glucosa. ¿Cómo? Activando la glucólisis. Activando la síntesis de glucógeno. Haciendo que entre el tejido adiposo. Y transformándose en ácidos grasos triglicéridos. Haciendo que entre el tejido muscular. Almacenándose como glucógeno. Haciendo de que se produzca triglicéridos. Y también la síntesis de aminoácidos no esenciales. A partir de glucosa y la síntesis de proteínas. Y eso hace la insulina. Bueno. Vamos a hablar entonces de cómo producimos esa insulina. A nivel de los islotes pancreáticos. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos el islote en el páncreas. Tiene tres tipos de células. Vemos aquí. Estas de celestito claro. Las células beta. Estas de celeste azul. Las células alfa. Y las de color rosadito. Las células delta. Pregunto. ¿Cuál de estos tres tipos de células en los islotes pancreáticos produce insulina? Las células beta. Pregunto. En la diabetes tipo 1. Si hay una enfermedad autoinmune y destruye estas células beta. ¿Hay producción de insulina o no hay? No. Entonces, ¿qué patología se produce? Diabetes. ¿De qué tipo? Uno. Porque no produzco absolutamente insulina. Las células alfa. ¿Qué secretan, chicos? Estas células de aquí. ¿Qué secretan? Procólogos. 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 Entonces, sabemos muy bien que el glucagón es una hormona catabólica. ¿Y la insulina, qué tipo de hormona es? Ana. Anabólica. Las células delta. Las células delta, ¿qué secretan? Somatostatina. Y esta hormona regula a estas dos células. ¿Qué hace? Inhibe la somatostatina, inhibe la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón. ¿Ya? ¿Ya? Pregunto. Si tengo hipoglicemia acentuada porque estoy generando hiperinsulinemia, ¿qué le tenía que inyectar? Glucagón. Ya, glucagón, ¿no es cierto? Muy bien. O también somatostatina porque en las hiperinsulinemias, ¿qué hace la somatostatina? Inhibe la secreción de insulina. ¿Ya? Y las células PP, ¿qué es lo que secretan? El péptido pancrático que regula la secreción del páncreas. En realidad, el páncreas es un tejido exócrino y endócrino. Haciendo esto, secretando hormonas, ¿qué función cumple el páncreas? ¿Es endócrino o es exócrino? Endócrino. Endócrino. Y su función exócrina, ¿cuál sería, chicos? Secretar enzimas. ¿Cómo? Simógenos, formas inactivas. ¿Cuáles son? Pepsinógenos. Pepsinógenos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A mi caso son lipasas? No, ya, lipasas, prolipasas, inactivas, ¿qué más? ¿Qué más secreta? Quimiotripsinógeno, tripsinógeno, pepsinógeno, ¿qué más? Proaminopeptidazas, procarboxipeptidazas, formas inactivas, ¿ya? Que después se van a ir activar, ¿dónde? En el intestino degradando, si son lipasas, los lípidos, los triglicéridos, las proteasas como pepsinógeno en pepsina. En realidad, la pepsina actúa a nivel gástrico y se produce también a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Era pregunta de examen de ayer. Bueno, entonces, los valores de la glucosa en ayunas se tienen que mantener dentro de valores de 65 a 95. Normoglicemia en realidad es de 75 a 95, hipoglicemia menor a 65 e hiperglicemia mayor a 95. ¿Qué es lo que pasa cuando yo consumo carbohidratos? Se eleva, ¿qué cosa? La glucosa, ¿qué tengo que segregar a nivel de las células beta? Insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Va a activar los transportadores GLUT4, ¿dónde? En el tejido adiposo a nivel muscular. Y la glucosa, entonces, ingresa a esos tejidos. ¿En qué forma se va a almacenar? En forma de triglicéridos. En el músculo, en forma de glucógeno, va a ser síntesis de proteínas, la insulina. Y a nivel de hígado, sobre todo, la síntesis de glucógeno. Y eso es lo que pasa en estado de ayuno. Esta hormona se sintetiza como es una proteína de 51 aminoácidos a nivel de los ritmosomas. Entonces, el gencito que codifica para estas cadenas, la cadena alfa y cadena beta, se van a ir a expresar y van a producir el RNA mensajero. Después, una pre-proinsulina, es decir, una proteína grande de 109 aminoácidos. Libera 25 y se transforma en una proinsulina de 84 aminoácidos. ¿Qué tiene esta proinsulina? El peptido C, la cadena alfa y la cadena beta. Y después libera el peptido C de 33 aminoácidos y queda como insulina. ¿Eso dónde? En el retículo endoplasmático. Entonces, la síntesis de esta pre-proinsulina se lleva a cabo ¿dónde? En el ribosoma. Y después, esta molécula va a ir a generar sus modificaciones a nivel del retículo endoplasmático. ¿Sí? Entonces, de 109 aminoácidos liberaba 25 y queda como proinsulina. ¿De cuántos? De 84 aminoácidos. ¿Qué tiene esto? Esta molécula que es el peptido C. La cadena más chiquita es la cadena alfa y la cadena más grande es la cadena beta. Después, va a haber una ruptura a este nivel y que va a generar la insulina. ¿Qué tiene esta cadena pequeñita alfa y esta cadena grande beta? ¿Cuántos aminoácidos tiene la alfa? 21 y la beta tiene 30. En total, ¿cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51. ¿Qué encontramos en esta estructura? Puentes de azufre. ¿Qué une la cadena alfa con la beta? Este puente de azufre, este nivel y este otro puente de azufre. ¿Qué tenemos en la cadena alfa? Puente intracatenario. ¿Qué quiere decir? Que en la misma cadena se están formando puentes de azufre. Pregunto, ¿qué aminoácidos forman esos puentes de azufre, chicos? ¿Qué aminoácidos forma el puente de azufre? La cisteína. La cisteína. ¿Qué quiere decir? Que tiene cisteína y a ese nivel se están formando esos puentes de azufre. ¿Cómo se estimula la secreción de insulina en esas células beta-pancráticas? Aquí tengo mi célula beta. Necesito que la glucosa entre. ¿A través de qué entra de este transportador? ¿Cómo se llama? Glut 2. Este tiene una Km muy alta. Su Km es de 17, aunque anteriormente decíamos 17 milimolar. ¿Qué quiere decir? Que alta concentración de glucosa recién transporta, si no, no. ¿Qué va a entrar a la célula beta? La glucosa. ¿Por qué? Porque está muy alta en su concentración. Y que activa, en realidad, la glucocinasa, la vía glucolítica. Entonces, entra glucosa, glucosa se degrada, se transforma en piruvato. Piruvato genera, ¿qué cosa? En el ciclo de Krebs, ATP. ¿Qué está incrementando en la célula beta, chicos? ¿La concentración de qué? ATP. ¿Qué hace el ATP? Va a ir a blocar el canal de potasio dependiente de ATP. Y si eso se bloquea, no sale potasio. Si incrementa la concentración de potasio intracelular, ¿qué va a pasar? Va a generar una diferencia de cargas. Y eso que está produciendo la despolarización de la membrana. Y esa despolarización que abre este canal de calcio, regulado por voltaje. ¿Por qué decimos por voltaje? Porque está aumentando las cargas. Las cargas positivas del potasio. Y eso hace que calcio entre. Calcio, ¿para qué sirve? Para contraer, ¿verdad? ¿Y qué va a ir a contraer? Estos gránulos, esta vesícula que contiene insulina. Pero, ojo, no se va a contraer si esta vesícula a nivel de las proteínas contractiles están fosforiladas. Ya necesito incretinas. ¿De dónde vienen esas incretinas? ¿De dónde vienen esas incretinas? Del sistema digestivo. Del intestino delgado. El péptido similar al glucadón, entonces, tiene un receptor a nivel de las células beta. Esta se une. Igual que el glucagón activa el AMP cíclico. La proteína quinaza A. Proteína quinaza A, ¿qué está yendo a ser? Fosforilar. Y si esta está fosforilada con el calcio que hace el efecto alostérico, ¿qué está haciendo? Contraiendo esa vesícula y el fenómeno, ¿cuál sería? La exocitosis o la liberación de insulina. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ese proceso, ¿quiénes están haciendo? Varias moléculas. O sea, activan. ¿Quiénes? Los aminoácidos. Los cetoácidos. Los cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos. El glucagón. Estas serían las incretinas. El glucagón para el péptido glucagón. Digo, péptido parecido al glucagón. El péptido inhibidor gástrico. La secretina. La pancreosimina. La acetilcolina. Los fármacos. La sulfoniluria. La tolbutamina. ¿Qué están haciendo? El mismo proceso. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben los canales de potasio. Por tanto, esto despolariza la membrana. Abre canales de calcio. Y esto está estimulando que causa la secreción de insulina. Entonces, el mismo fenómeno que hace rato explicado. Lo que hacen es bloquear esto. Esto despolarizar la membrana. Abrir canales y exocitar. Por eso se llaman a las sulfonilurias y las tolbutaminas secretagógos de insulina. Y quienes inhibe la adrenalina. Pero cuando se une a qué tipo de receptor? Alfa 2. No olvidemos alfa 2. ¿A quién degrada? Esa vía. A la MP cíclico. No hay MP cíclico. No hay fosforilación de las vesículas. No hay exocitosis. Lo mismo en el caso de la adrenalina. ¿A qué tipo de receptor? Aquí se tiene que unir para hacer el efecto inhibidor. Alfa 2. Y la somatostatina, ya hemos explicado. ¿Qué hace la somatostatina? Inhibe la secreción de glucagón y de insulina. ¿Y qué tiene la insulina para actuar un receptor? ¿Cómo actúa este receptor? Es como un anticuerpo. Que tiene dos cadenas alfa y tiene dos cadenas beta. Esas dos cadenas alfa, porque están unidas por puentes de azufre. Y la alfa, la beta, también unida por puentes de azufre. ¿Y qué tiene aquí? Una actividad enzimática. ¿Qué actividad enzimática es? Tirocina sinasa. Por eso este receptor pertenece a ese grupo de receptores ligados a enzimas. ¿Qué enzima es? La tirocina sinasa. ¿Ya? No sé por qué no me da mi plumita. Tirocina sinasa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene varias tirocinas. Y la tirocina que tiene oxidrilo. Y ese nivel, ¿qué va a ser? Fosforilarse. Entonces, hay un proceso de autofosforilación. ¿Cuál es la función de la insulina? Hacer que los niveles de estas son las glucosas. Entonces, baja el nivel de glucosa. Es hipoglicemiente. ¿Cómo lo hace? Activando a los transportadores. En este caso, ¿qué tipo de transportadores? Los GLUT4. ¿Ya? GLUT4, ¿dónde se activan? Son insulino dependientes en tejido adiposo músculo. Y insulina está haciendo que a esos tejidos entre la glucosa. Y de esa manera, bajando los niveles de glucosa en sangre. Este receptor es una glucoproteína. Es decir, tiene en su estructura carbohidratos y tiene proteínas. Es igual que un anticuerpo. ¿Ya? ¿Qué tipo de receptor dijimos? Tirosin sinasa. Y, ¿qué quiere decir? Tirosin. Entonces, la unión de la insulina a su receptor está generando la activación de esa enzimita y la autofosforilación de sus tirosinas. Y eso va a generar un efecto docking. ¿Qué quiere decir? Que va a generar la unión de varias proteínas. Fíjense, vienen, se unen. Y esto va a producir una serie de cascadas de señalización, activación del SHC, del GAP1. Si vemos GAP1, ¿qué está yendo a activar? A las proteínas, en este caso mitogénicas, las maquinazas que van a ir a activar a los yunglos FOC. Es decir, ¿qué estoy activando? La expresión genética, la síntesis. ¿De qué enzimas? Por ejemplo, la glucosinasa, la exosinasa, glucosinasa, exosinasa, la glucogenocintasa. Y de esa manera, entonces, la insulina va a jugar una serie de roles. También que activa la síntesis del glucógeno, que activa al GLUT4, el transporte de glucosa, que activa la lipogénesis. Entonces, la insulina está generando muchas funciones. Acá, simplemente para explicar de que cuando se une a su gestor, hace esa cascada de señalizaciones, estimula la expresión de GLUT4. Este GLUT4 está en forma de vesículas y lo que hace es exoscitar GLUT4 a la membrana y, por tanto, hacer qué, dónde, en qué tejidos, hemos dicho, en músculo y en tejido adiposo. Entonces, en miocitos y adipocitos, el GLUT4 se exoscita hacia la membrana y hace que a esos tejidos sean internalizados, en este caso, esa molécula de glucosa. Y, en resumen, ¿qué es lo que hace la insulina? Inhibe la apoptosis, la insulina, que activa la síntesis de glucógeno, que activa la síntesis de proteínas y activa también la síntesis de lípidos triglicéridos. Por tanto, viene a ser una hormona anabólica. A nivel de la cascada de señalización de lo que es la expresión genética, vía las RAS, las RAP, las MEP, las MAP, y NASAR, ¿qué es lo que activa esto? El crecimiento, la síntesis de ADN. Y, por tanto, va a generar la transcripción de varios genes. Por ejemplo, de su propio receptor, del receptor del factor de crecimiento dependiente de insulina, del transportador GLUT4, del receptor, ya hemos dicho, de insulina, de las proteínas fosfatasas, de las fosfodiesterasas, activa la expresión de la glucocinasa, de la exocinasa, del mismo glucagón. Entonces, vemos de que la insulina activa o regula más de 100 proteínas en el organismo, ¿ya? Y, ¿cuál es su función? Abrir la puertita para que entre la glucosa esos tejidos. ¿De quién estoy hablando al decir la puerta? De los GLUT4. Ya hemos explicado cuál es la función de la insulina. Activa la síntesis de glucógeno. Activa la síntesis de ácidos grasos de triglicéridos. Activa la síntesis de proteínas. Más bien, inhibe la lipólisis, inhibe la glucogenólisis e inhibe la gluconeogénesis. Y ahí está lo que acabo de decir, ¿no? Activa el transporte, activa la glucólisis, activa la síntesis de glucógeno, activa la síntesis de ácidos grasos triglicéridos, la síntesis de proteínas. Más bien, ¿qué es lo que inhibe? La glucogenólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis. Y la proteólisis también inhibe la insulina. Bueno, ¿qué hora tienen? Todavía tal vez podemos... El glúcago sabemos muy bien que regula la glucemia. ¿Y cómo lo hace? En situaciones de hipoglicemia, es decir, en situaciones de ayun. ¿Se une a su receptor a nivel hepático? ¿A nivel muscular puede actuar el glucagón, chicos? ¿Aló? ¿Tiene receptores en músculo el glucagón? No, doctora. Por tanto, no actúa, ¿no es cierto? Se une a su receptor, activa la proteína GS. Eso aquí en activa, denilatociclasa. Esto en que está transformando el ATP en AMP cíclico. Esto que activa la proteína quinasa. Y a nivel genético, esta también actúa. ¿Qué es lo que hace? Activa la expresión de esa enzima que participa en la gluconeogénesis. ¿Cómo se llama? Fosfenolpirubatocarboxycinasa. La glucosa 6-fosfatasa. Entonces, haciendo esto, ¿qué está haciendo el glucagón? Estimulando, ¿qué vía? ¿Cuál sería la vía? Gluconeogénesis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el glucagón? Pues estimula la degradación del glucógeno. Estimula la gluconeogénesis. Estimula la lipólisis porque activa la lipasa sensible hormona. Inhibe la síntesis de triglicéridos, la síntesis de ácidos grasos. Aumenta la contracción del músculo porque estamos viendo fosforilá y genera la contracción muscular a nivel de la fosforilación de la miocina, sobre todo. Favorece la secreción biliar. Inhibe la secreción gástrica. Entonces, esas funciones tiene el glucagón. Y finalmente, ¿cuáles son las hormonas del estrés? Esas hormonas hiperglucemiantes, de quienes estoy hablando, la adrenalina, el cortisol y también la hormona de crecimiento. Entonces, como hormonas hiperglucemiantes aquí, consideramos glucagón, adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Tiene efecto opuesto a la insulina, porque la insulina es hipoglucemiante y estas son hiperglucemiantes. Entonces, la adrenalina, ¿quién libera? La médula suprarrenal. Y en respuesta a qué? Generalmente al estrés, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su función? Estimular la gluconeogénesis, la glucogenólisis hepática. Y, ojo, también inhibe la glucólisis, la lipogénesis y cuando se libera en situaciones de hipoglicemia. El cortisol, ¿quién secreta? La corteza suprarrenal. ¿A partir de qué? A partir del colesterol. ¿Y cuál es su función? Evitar que los tejidos usen la glucosa, ya, aumentando en realidad el uso de ácidos grasos como fuente de energía. ¿Por qué? ¿Qué hace? Estimula, en este caso, la lipólisis, incrementa la gluconeogénesis. Sobre todo, aquí más que la lipólisis sería la inducción de las transaminasas y la generación de aminoácidos gluconeogénicos para la síntesis de glucosa. ¿Qué hace la CTH? Actúa sobre la suprarrenal, sobre la corteza, estimulando la liberación de qué cosa de cortisol y su efecto sería de igual manera hiperlucemia. Y la hormona de crecimiento, ¿qué función tiene? Hace de que las células eviten utilizar la glucosa. Y de esa manera, esta hormona actúa sobre todo como una hormona hiperglucemia. Y a nivel de las incretinas, ¿a quiénes tenemos? Tenemos al pépsido similar al glucagón, quien secreta las células de la mucosa intestinal. Y cuál es su función a nivel del vaciamiento gástrico, retrasa este vaciamiento, genera la sensación de saciedad y estimula la proliferación de las células beta. Haciendo eso, ¿qué es lo que está haciendo esto? Estimulando la secreción de insulina. Otra incretina, el pépsido insulinotrópico dependiente de glucosa o llamado DIP o el pépsido inhibidor gástrico. ¿Quiénes secretan las células K? ¿Dónde? En el duodeno y en el yeigo. De igual manera que el caso anterior que estimula la proliferación de células beta. Se incrementan las células beta que estamos produciendo, insulina. ¿Y qué disminuye? Los niveles de glucagón. También disminuye la apoptosis. Entonces, tanto este como este, ¿cómo se degrada? A través de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Dipeptidil, peptidasa 4. ¿Qué es lo que hace? Es degradar a estas dos incretinas. Y tenemos al pépsido intestinal vasoactivo BID que normalmente es secretado después de la alimentación. Sobre todo, ¿qué es lo que estimula su incremento, producción de esto? El incremento de glucosa a nivel intestinal. Sabemos muy bien que también es una incretina. ¿Qué es lo que hace? Como hace rato ya explicamos, vía MP cíclico va a estimular la exocitosis de insulina. Y la colesitocinina, de igual manera, es también producida a nivel intestinal y su función es estimular la secreción de insulina. Repito, están actuando como hormonas incretinas. Ojo, efectos contrarreguladores de la glucosa a nivel de las células grasas y musculares. Que sabemos muy bien que a nivel de las células grasas, la insulina que está estimulando los transportadores GLUT4. Y por tanto, GLUT4 lo que van a hacer es transportar la glucosa a estos tejidos. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cortisol? ¿Y qué pasa con la hormona de crecimiento? En realidad, cuando se produce mucho cortisol, lo que va a hacer es generar la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque inhiben a los GLUT4. Y los GLUT4 que transportaban la glucosa. Entonces, de esa manera, la hormona de crecimiento y el cortisol están cumpliendo esa función hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque están evitando que GLUT4 transporte la glucosa a esos tejidos. Principalmente, ¿quién es? El tejido adiposo y el tejido muscular. Y la resistencia, ¿qué es? Hacer de que ese receptor, en este caso de la insulina, no funcione. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden generar eso. Por ejemplo, el obeso. ¿Por qué en el obeso se genera esto? El obeso tiene muchos ácidos grasos circulando, muchos triglicéridos. Esos ácidos grasos producen dialdehidos. Y esos dialdehidos se van a ir a unir a estos receptores. Entonces, esos dialdehidos unidos a esto va a generar modificación, cambio. ¿Qué es lo que el organismo va a producir frente a esa proteína rara, extraña? Porque ya no es una proteína que yo la produzco y la reconozco normalmente. Va a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿qué van a hacer? Destruir estos receptores. Entonces, la insulina no va a poder actuar. ¿Ya? El tabaco. ¿Qué es lo que hace el tabaco? Genera estrés oxidativo. Lo mismo, el estrés oxidativo, ¿qué está yendo a hacer? Haciendo esto, ¿no? Los radicales se unen a esta proteína del receptor, está modificando. Entonces, el efecto fisiológico es el mismo, pero la manera es diferente. En este caso, es a través de la producción. Lo mismo en la obesidad. Hay estrés oxidativo. La hipertensión es otro factor. No olvidemos, la hipertensión se genera por procesos de problemas cardiovasculares, el estrés oxidativo, todo lo que hemos explicado en el capítulo anterior, ¿no? En la diabetes, ¿por qué? Porque hay mucha glucosa, mucho proceso oxidativo. Eso está generando una serie de desequilibrios, principalmente. Mucha síntesis de ácidos grasos. Otra vez, estrés oxidativo. Y en el sedentarismo, pues, no olvidemos que los sedentarios no catabolizan. Lo único que hacen es sintetizar más ácidos grasos, más grasas, más estrés. Y eso genera ese daño a nivel del receptor, produciendo la resistencia, ¿ya? Otras causas de sensibilización defectuosa a la insulina, pueden ser mutaciones. ¿Dónde? En el receptor de la insulina. Los anticuerpos antireceptor que se generan, como ya hemos explicado, o defectos en estas vías de señalización, ¿no? Podemos ver, entonces, de que a este nivel pueden haber defectos. Mejor mostremos esto. Una mutación, por ejemplo, a este nivel. Y, por tanto, no vamos a tener la cascada de señalización. Y, entonces, variantes pueden haber a nivel del receptor parecido a la insulina. En la fosfinositol 3 sinasa, entonces, mutaciones que se generan a nivel de este receptor puede ser a nivel de esta molécula. Y eso genera problemas en la cascada de señalización, ¿no? Ya hemos dicho, exceso de ácidos grasos que están generando daño. No solamente a nivel del receptor, también pueden generar daño a nivel de las células beta. Si las células beta están dañadas, no hay producción de insulina. Entonces, ¿por qué? Porque esto genera lipotoxicidad. Generalmente, el estrés oxidativo que se está generando, hidroxilación a nivel de los ácidos grasos insaturados, eso, pero oxidación lipídica. Bueno, chicos, quedamos ahí, por favor. La próxima clase vamos a continuar y hablando sobre todo de diabetes, ¿ya? Hasta luego, ¿hay alguna pregunta, duda? No, ¿verdad? Hola. Doctora, una pregunta. ¿Se puede producir diabetes por gluconeogénesis o no? No, en realidad, la diabetes, no hay insulina, no inhibe la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, es un descontrol de esta vía, en realidad, la diabetes. No se regula porque no hay insulina. Si no hay insulina, no inhibes la gluconeogénesis. Y eso que está haciendo en tu cuerpo, producir más y más glucosa. Eso es la diabetes. O, en el tipo 2, hiperinsulinemia, no funciona la insulina porque su receptor no está en buenas condiciones. Y de igual manera, hay mucha insulina, pero no funciona porque su receptor no está bien. De la misma manera, entonces, no está funcionando, regulando ese proceso que es de inhibir la gluconeogénesis. La misma cosa, ¿no es cierto? Bueno, quedamos ahí, ¿ya? Hasta luego, chicos. No hay más preguntas. Si hay, me las hacen en la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, que nos vaya bien. Chao, chao. Hasta luego.